Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo lleváis la vida, el tiempo en general, la ciclogénesis explosiva? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mi nombre es Yoyo Fernández y hoy vengo de nuevo con otro vídeo que hace tiempo que no traía. Y sí, estoy en Ubuntu, en Ubuntu Unity, un Ubuntu 14.16.04.3. ¿Por qué Ubuntu Unity no ha muerto? Ubuntu Unity tiene soporte hasta el 2021. La propia Canonical se compromete a darle soporte de actualizaciones y de seguridad a Ubuntu Unity. No olvidarse, es decir, que hasta los que os guste, los que os guste Unity, podéis seguir usándolo hasta el 2021. Y bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy, antes de nada, comentar música emitiendo aquí, desde la propia página hasta el Play, de Free Music Archive Robot Dance de este compositor. Y bueno, hoy voy a hablar de Audacity 2.2.1 y de la nueva opción de las ondas, de las pistas en colores. Audacity es un software un tanto especial en su interfaz gráfica, pero luego internamente es un grandísimo editor de audio multiplataforma y software libre. Podéis encontrar para Ubuntu y compañía su última versión aquí en Ubuntu Handbook.org. Es el PPA de Pandajin, digamos que es prácticamente el PPA oficial para Ubuntu y compañía. Es decir, es el único que lo empaqueta en .deb. Aquí tenéis el PPA alojado en la plataforma Launchpad de Ubuntu, totalmente fiable. Bueno, la gente es Panda, es chino, sí, es chino. Y tú, Xiaomi, es chino. Y tú, Hawái, y tu iPhone, y todos son chinos. Bueno, está aquí alojado, ya veis, 2.2.1 para 18.4, para 17.4 y 16.04, para 16.10. No está el 2.1.3, no entiendo, pero bueno, esto es así. Y bueno, vamos a ver algunas cositas de Audacity. Por ejemplo, aquí lo tenemos ya abierto, qué rápido va Ubuntu. Madre mía, he vuelto Ubuntu porque lo echaba de menos. Ubuntu Audacity 2.2.1. Hay algunas cositas que vienen nuevas, aparte de los arreglos internos y mejoras internas y correcciones de errores que son internos, que no lo vemos a simple vista. La nueva interfaz, que ya está un poquito mejor, más guapo, más bonito, me gusta. Y bueno, vamos a ver ahora dos cositas nuevas que vienen. Por ejemplo, vamos a agregar una canción. Aquí está, esta misma. Vamos a ponerle esto un poquito más flaco, más flaco, más flaco, ok. Vamos a agregar otra. Voy a poner esto un poquito más flaco, más flaco, más flaco, sí señor. Agregamos otra. Qué bonito, qué alegría, qué alboroto. Ah, pero yo creo que con tres ya podría bastar, ¿no? Y bueno, primera cosa que vamos a ver. Vamos a ensanchar un poquito para que veamos si yo consigo agarrar con el puntero. Ok, aquí está. Y si yo consigo agarrar con el puntero, aquí está. Bueno, primera opción. En Audacity 2.2.0 nos cambiaron esto. En archivo, Sport, aquí había una opción que era guardar otro. Guardar otro. La gente se confundió. Ellos se dieron cuenta y dijeron, vamos a volver a poner Exportar en vez de guardar otro. Es más lógico, ¿no? Cuando tú vas a salvar tu proyecto y lo vas a exportar a un archivo de audio, ya sea MP3, ya sea WAV, ya sea OGG, lo que quieras, pues es más simple poner Exportar, ¿no? Archivo, guardar otro. ¿Guardar otro qué? ¿Otro qué? ¿Qué voy a guardar? Pero bueno. Guardar ya, es decir, para salvar tu proyecto, ya ha vuelto en 2.2.1 la opción Exportar. Y ya dentro pues tenéis estas opciones. Y lo siguiente, lo que más ha llamado la atención, además de la nueva interfaz que veis que ya hace a Audacity un poco más agradable a la vista. Se trata de las pistas por colores. ¿Y cómo se ponen las pistas por colores? Pues en el archivito, en el desplegable de cada pista podemos cambiar. ¿Veis? Este es el color estándar tradicional de Audacity azul. Pues yo digo, pues esta la voy a poner aquí, color de onda. Le voy a poner, hay cuatro. En número 2, que sería rojo que te cojo. ¡Ay, qué bonito! Y bueno, esto, puedo decir, esta es la pista de voz, la pongo rojo. Ahora la pista de música, la voy a poner otro color. Por ejemplo, vamos a color de onda. Número 3. En verde, que te quiero verde. Verde, viento, verde, rama del barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Y ya, bueno, y la tercera pista, pues la tercera pista la voy a poner aquí. En negro. Negro como tus ojos en negro. Así que tenemos rojo, verde y negro y el azul. Y el azul predeterminado. Ya veis que podemos personalizar nuestras ondas de audio, nuestras pistas de audio, para de alguna manera, pues diferenciar una cosa con otra. Y por qué no, para presumir delante de tu cuñado. Decir, mira, cómo tengo mi Audacity. ¿Y tú qué usas? ¿Windows Media Player? Pues mira yo lo que tengo, mi Audacity aquí, aquí en colorines. ¿Bonito? ¿A que sí? A mí me gusta, claro que sí. Pues ya sabéis, Audacity 2.2.1 en vuestra distribución Genialinux. Si es rolling, estará en repos esta nueva versión. Si es para Ubuntu y FIA y basadas en SPPA que os he enseñado antes y lo dejaré en la caja de descripción del vídeo. Y para Windows y para Macos, pues tenéis las descargas donde siempre. Vamos a ver por aquí. Si yo recuerdo la página web, aquí está. En favoritos, los que he visitado últimamente. No hay por aquí nada para adultos, ¿no? No, vamos a revisar. Vaya que yo subo el vídeo y ya hay una cosita aquí para adultos. Mala tal cosa. Bueno, audacity.org y bueno, dais aquí a Download Audacity 2.2.1 y lo tenéis para Windows, lo tenéis para Macos y además para GNU Linux si lo queréis compilar a mano. Y si no, en los repositorios de vuestra distribución favorita siempre estará disponible. Si no, la última versión, una versión anterior y si es rolling, se irá actualizando. Nada más. YoYo Fernández, YoYo308 en Twitter, YoYo308 en Telegram para cualquier cosa. Nos seguimos viendo aquí en YouTube. Y nada más. Hasta el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.